Saludo Valdés escribió algunas filosofías que en su tiempo, que en tiempo reciente y antiguo fueron desperuzadas, sin piedad, por algunos filósofos modernos, por algunos de esos que se creen sabios, pero él siempre llevaba en sus manos la verdad, no comprendida, porque nadie podía pensar que un hombre que no había llegado más que a sexto año, tuviera en la mente bendijas tales que dejaban pasar el sol de la conciencia. Y así, un día escribió Facundo Valdés versus Einstein, que causó mucha pena entre la sociedad científica y filosófica. Pero Facundo les dijo, no es ni buena intención de Facundo Valdés refutar o reafirmar los pensamientos de filósofos o científicos antiguos o modernos. Sus teorías llamaban como fin primordial descubrir verdades que como cucarachas esconden entre las bendijas del tiempo y contaminaban la salud de los que por inercia se abstienen de profundidad en temas de importancia gargantúdica. En esta ocasión Facundo impulsiona, como ya lo hizo muchas veces, en un tema apasionado, la mecánica de la materia y el tiempo. Y al teorizar ampliamente la teoría de Einstein en cuanto a la relatividad, Facundo no refiere muchos puntos de la misma, pero no puede aceptarla en su potencia total. Quizás en esta controversia, Facundo solo tenga a su favor el acerto de que las más grandes verdades no fueron descubiertas por sabios, sino por gentes, macas y sencillas como él. En el primer punto de su ponencia Facundo dice, Facundo sostiene que el tiempo no existe sin la materia, siendo un referencial para medir todo el accionar de la misma. Su teoría es básicamente esta. El tiempo solo es el ejercicio de la materia en sus diferentes ciclos. Sostenemos que en la escala de lo cósmico solamente lo imposible es imposible. No obstante, no serán las posibilidades siempre de la manera que las piensa el ser humano, por mucho sabio que sea, aunque los resultados parecieran ser los mismos a la baja. Una hipótesis científica dice, una nave que alcanzara la velocidad cercana a la que viaja el botón, podría recorrer miles de años, teniendo como resultado la paradoca de que él o los tripulantes de la nave en mención, al regresar a su punto de partida, se encontrarán con que lo que dejaron atrás ha cambiado radicalmente de aspecto, debido al tiempo recorrido, mientras ellos encontrarían que no ha habido ningún cambio drástico en su apariencia física, edad cronológica. De nuevo, aquí Pacundo no duda de que esto que ahora es ciencia ficción, podría llegar a ser realidad. Su discrepancia en la teoría radica en esto. Los ocupantes de la nave espacial realmente duerme que serían, pero no por efectos de que el tiempo se hubiera detenido para ellos al viajar casi a la velocidad de la luz, sino a la presión ejercida en la estructura molecular de sus cuerpos, sometidos a tan increíble velocidad que detendría el funcionamiento normal, llevándolo a un estado de inercia total en cuanto a su vibración, que Pacundo ya no ha llamado, hibernación colectual. Esto se puede demostrar con la posibilidad comprobada hasta cierto punto, de que se pueda lograr la suspensión armada de cuerpos vivos en ambientes de frío controlado. Debemos decir de nuevo que las teorías como las que tocamos en este artículo no han salido del campo de la ficción, pero recordándoles la sentencia de Pacundo que dice, la ficción no es más que el dinero de donde nacen las realidades. Con respecto a otro experimento hecho por los científicos para comprobar que existe el derecho, no como referencia sino real, y para curiosos efectos se enviaron un reloj atónico en un avión viajando a velocidad supersónica. Al compararlo con el otro que permaneció en tierra, se dieron cuenta que esperían en unos segundos de diferencia en cuanto al tiempo que marchaban. La respuesta es la misma que en el viaje espacial cercano a la luz. La gravedad producida por altas velocidades sencillamente produce una inercia total o parcial. No se pueden negar los efectos de las alteraciones de ambiente en la materia de los cuerpos vivos. Por ejemplo, la pérdida de conciencia y es la muerta potencial de pilotos de pruebas que superan en sus pruebas a la velocidad del sonido, más uno, más dos, más tres, etc. En el punto ocho dice, Todo en la vida tiene explicación. No hay nada del otro mundo como piensan los gentes, más que todo los que no se han dado a la tarea de investigar. Solamente pasa que la naturaleza es realia con razón a revelarnos sus secretos y solo nos vamos a entender y a beneficiarnos de sus bondades cuando aprendamos a usarlos en bien del mismo universo y no para esclavizarlo. Porque siendo como somos dualidades, siempre seremos movidos a usarlos para el mal. Si no dice Facundo algo locosamente, pregúntele al inventor de la dinamita que según me contaron fue al cielo, pero allá le tocó partir piedras con el mar. El inventor de la penicilina también se fue al cielo, pero los microbios que también tienen su sociedad protectora, han enviado una petición al padre de la vida pidiéndole su extradición, acusándolo de genomicidad. ¿Todos tenemos derecho a la vida o no? En el próximo artículo les contaremos algo que ni los científicos saben. ¿Cuál es el secreto de la propulsión de los hombres? Bueno, no haremos ningún comentario de este artículo del famoso Facundo, y solo les diremos que parte de todas las escrituras que él realizó eventos no son de estas escrituras. se deben únicamente… o llevan un fin, educativo, pero más que todo… de… 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 causar… o de lograr algún solar. Dentro de las mentes cerradas, que ven todo como una mentira demasiado terrible. En este artículo, que también dio bastante batalla en los círculos de Internet, en la plataforma Amigo y el Grupo, fue el artículo titulado, Dada al César, lo que es del César. En el artículo número 4, se sintetiza de esta manera el pensamiento de Faculto, al decirle, todos somos culpables del Estado actual del mundo, el que gobierta y entre las diferentes parándulas distrae, dando a veces a luz obras directas y a veces las más, obras reñidas con la moral en el afán de ganar audiencias, que representa más anuncios y por ende más verdes para los involucrados. En tiempos ya he ido, crecí escuchando el teje donde ve la voz de Guatemala, muchos programas como el Radio Teatro infantil de Doña Marta, Bolaño y Teclado. Hoy vemos en una novela como la única trama es de esos sexo-nanzisismo. Y Faculto se pregunta, ¿se podrán sentir estos artistas, entre comillas, actuales, satisfechos de su trabajo, cuando ellos mismos vean en la juventud el resultado de sus acciones? ¡Ganaron mucho dinero, pero perdieron lo más lindo y lo más importante de un ser humano! ¡De estos ya dijo Cristo! ¡Ganaron el mundo! ¡Ya tienen su recompensa! Con esto mismo, la visión de Faculto llegó a asesorar en forma política, el cataclismo que nos espera cuando escribió Sus Profesor Addas. Quisiera apartar mi visión y en este instante un respirador tiró al mundo tan bareante… Perdón, con una luz igual a siete soles que le dejaba morfimundo, sofocando el palpitar de toda vida en el conitorno, al sentir que el invierno fue herida, quedaba con su carne ensangrecida en un brutal forno, mientras Conalles de parto se quejaba. Luego se hizo el silencio que dio paso al derrupe colosal de mezquitas, capitolios y homeniscos, que junto a viejas catedrales cayeron con varios proyectos del homo, su religión que fue demencia, pues al aplicar su ciencia sembraba el suelo de caráver sin insectos, que luego una noche muy larga los velados. Escuché entonces un murmullo que se oía solo por la mente de ese ritual. Ángeles planquearon las centrales del invierno y fueron pasando caminajos para adentro los malos gobernantes de la tierra, que no fueron pocos, unos por baviecas y locos y los más malos gobernantes. La balanza de la justicia se sentaba destronando a la injusticia, sus cabanas por fin se alcanzaban. Luego el cielo se inundió hacia el centro de un muro negro que vorazzo tragaba, mientras se escuchaba la voz triste de Pietro, que entre gemidos de llanto le entregaba una llave a Jesús. Sonó de la última aleluya en la justicia clave, entonada por una mística estruya. Se oyó sonar en el contín un chileal de arcángeles, arcángelicos de espadas y luego nada, nada, nada. Es un cuadro apocalíptico, pero no por ser tan cruel, es menos verdadero, ya que el hombre, pudiendo labrar su propio destino, lo ha hecho y empieza a recibir lo que ha hecho. Por eso Facundo dijo en sus verdades, odiadas por científicos y religiosos, algunas verdades que no aceptan los científicos y religiosos honestas, pero que tendrán que aceptar en algún punto de sus vidas, cuando escaneciado el camino estrecho que escogieron, se integren al camino ancho y maravilloso no del pensamiento carnal, sino del pensamiento espiritual. José Barres. Punto 1. El universo como principio de dualidad se compone del bajo universo y universo creado. 2. Que la vida no ha tenido principio ni tendrá fin. 3. La materia es eterna por sus elementos básicos, pero mutable por principios de evolución, ciclos. La energía que crea la materia es mutable y a la vez eterna. 4. La energía es vibración de secuencias infinitas fluctuantes. 6. Que lo que se ha llamado Dios no es más que la fuerza ordenadora de materia y espíritu, fuerza productiva o energía, suma de todas las energías gigantesales. 7. El tiempo no existe sin materia, ya que se ha pensado por el hombre para medir los eventos de su propia vida, de su entorno y del universo, siendo que es solamente referencial. 8. Hay una ponencia de Facundo que dice, el tiempo es solamente el ejercicio de la materia, que al recaer agota su ciclo vital. 9. El gato universo es una sola unidad infinita, sin tiempo sin medida, espacio de creación y expansión y reciclaje de la materia. 9. Que el hombre no ha sido creado espiritual ni materialmente. 10. Materia y energía evolutiva han existido siempre. 11. El espíritu del hombre en su más estricta acepción no es más que su propio pensamiento evolutivo, chispa emanada del mundo. 11. El espíritu del hombre en su más estricta acepción, que al poseer libre albedrío es capaz de estar con la capacidad de vivir o buscar el 50% de su destino, haciendo más duros o más suaves por él los adornos que le toca habitar como ser material. 11. 14. de la suma energía sólo está superitado a su propia consciencia, y que estando superitado a la ley de causa y efecto en cuanto a su espíritu colectivo, cualquier transgresión le ha de provocar el dolor de consciencia que Facundo llamó infiernos mentales, y que algunos de paso se atreven a ignorar. En cuanto a su forma, ser material, sus acciones están regidas por leyes materiales, códigos humanos, que son los que determinan su pena. Los infiernos mentales en el punto 16 son las lecciones recibidas por el ente espiritual, debido a las cuales la humanidad irá evolucionando. La evolución sólo funciona por medio práctico, y el maestro infalible es el dolor, o sea, de insinuernos carnales y espirituales. 17. El pecado no existe, habiendo los catalogos Facundo como ignorancia acerca de la mecánica de la vida en todos los aspectos, carnal y espirituales. Recalcamos aquí que no existe la vida en el infierno ni la gloria, siendo sólo estados mentales y a la vez espirituales. 18. Que el fin de la evolución es alcanzar mundos superiores en cuanto a valores espirituales y morales, donde naciendo sin duda será el amor genuino entre nosotros, cuando hayamos compreendido que somos una sola familia universal, con un padre universal, como le llamó el mismo Jesús de Galilea, con muchísima razón. 19. Que la religión no está en contraposición con la evolución si aceptamos su verdadera definición que significa reanimar nuestro espíritu al macro espíritu de donde salimos un día, pero que hemos ido perdiendo debido a nuestra desobediencia, al astro narcisismo, que llegó a ser el padre de nuestra soberanía. 19. Por esto, y mucho más que seguiremos suscribiendo en esta red social y en su papundo, y obtuvimos un espacio para hacer conciencia y empecemos a evolucionar. Recuerden que se pueden quedar al igual que en las escuelas del mundo, empezamos por indelgar hasta escuelitas más duras donde sufrimimos los castigos del maestro y el monólogo. 19.